Buenos días, ¿quién me manda? Bueno, bienvenidas a otro weekly super movidito Hoy he madrugado porque he quedado para entrenar con Candela En un nuevo gym que se llama Cao Que fuimos el otro día cuando volví de París a las 7 de la mañana Y aunque me quise morir cuando me desperté Luego salí de entrenar a las 8 y dije ¡Qué gusto! Entrenar tan pronto, o sea, terminar de entrenar sobre todo Y que no haya todavía nadie en la calle Así que nada, hoy repetimos Y luego nos vamos a Calpe Porque tenemos un shooting de lava Pero bueno, sobre esto os cuento luego que voy a vestirme ¡Suscríbete! La ciudad real, 8 de la mañana y deberes hechos y voy así a ver si me seco, porque qué manera de sudar. Cafelito para el body, la noche y entrenar y cafetear y el lunes. Bueno, he venido a la oficina a por esta bolsona que lleva aquí todos los bolsos para el shooting, lo voy a dejar ya todo en casa y así luego cargo el coche ya desde ahí. Os mentiría si os dijera que no tengo sueño, estoy cao, he dormido fatal. Optimizando el tiempo. Últimamente estoy súper aficionada a los autobronceadores de Fresley. Este es el facial, que además es que no sabéis lo bien que huele. Y el corporal, que me lo voy a poner ahora después de ponerme este, el petagarner. Y nada, uff, pero bueno, me voy a sacar antes un poquito el pelo. Bueno, ya me he vestido, os enseño mi look de hoy, que me he puesto estos pantalones de lino de Faithful de Brand y me voy a poner este jerseycito de White Pony con este collar que es de Zara viejo. Y creo que de calzada me voy a poner zapatillas, aunque no me apetece nada, pero bueno, para conducir va a ser lo más cómodo. Estas mismas. Bueno, he venido a donde Cristo perdió el mechero, a un evento de Cézanne, bueno, como un press day. A ver qué tal. ¡Holi! Mirad qué patio tan bonito. Genial. Sí, bueno. Sí. Ya estoy en el garaje, que he venido a por el coche y ahora me iré a casa a cargarlo. Voy a poner todo esto, que este hombre tiene todos los asientos bajados para sus bicis. Venga, siguiente parada, casa. Madre mía, este coche es muy largo. A ver cómo me suponen las luces. Ahí estamos. Ahora sí, todos los rendí. Tu diseñadora de confianza. Arts and crafts de última hora. No me lo puedo creer, o sea, por favor. Ya estamos en nuestra casita de esta noche. No sabéis cuánto tiempo llevaba soñando con venir aquí a hacer fotos. No sabéis que sea mi sueño. Primer shooting hecho. Nos vamos de cenita. No, no, no. Ahora sí, buenos días desde el sitio de mis sueños. Hoy por fin ha salido el sol. Mirad las vistas que tenemos al Peñal de Paz. Nuestro spot de hoy. Aquí. Es precioso. He dicho que no hay. Bueno, aquí todavía no he dicho nada por aquí. Hemos venido a la ubicación de hoy, que es Río Real de María, que es una casa a la que tenía muchísimas ganas de venir, como veis. Un poco la inspo que yo busqué para mi casa, pero bien hecha. Y nada, vamos a hacer aquí fotos hasta después de comer y vuelta a Madrid. Mirad qué cocina tan mona. Es que es preciosa. Llevamos una cantidad de fotos considerable. ¿Estamos? Lo poniendo en vueltas. ¡Ole! ¡Qué divina! Bueno, shooting terminado. Recupero ahora la cámara porque no me he traído otra tarjeta de memoria. Muy lista yo. Y he tenido que tener esta tarjeta. Desde ayer metía en la cámara de fotos, fotos. Y nada, ya hemos terminado el shooting. Son las dos y media. Esperábamos terminar a las cuatro. Y menos mal que hemos terminado pronto porque está empezando a llover. Mirad el día tan feo que se ha quedado, por Dios. Y nada, hemos hecho las fotos de los próximos bolsos que sacamos. Y de fotos en general como más de veranito. Por eso nos hemos venido aquí a Río Grado de María, que amo esta casa. O sea, tenía mil ganas de venir. Y a la muralla roja también desde hace muchísimo tiempo. Y por fin, ahora nada, comeremos. Que hemos preparado ahí la comidita. Y vuelta a Madrid. Mirad qué apetecible para venirte. Aquí unos días. Por aquí tenemos el comedor. ¡Bum! Yo lo estaba viendo, ni niño. Me ha hecho lo rápido que me asustó. Nos vamos. Mirad, ahora se ha puesto a llover un montón. Pero bueno, el tiempo no está respetado. Bueno, ya estamos en Madrid. Hemos hecho ya reparto de gente. Me queda Marta que la dejo en casa con todos los trastos. Y yo me voy a aparcar el coche. Y a un evento. O sea, estoy... ¡Máteme y camión! Pues cochecito aparcado. Moto conmigo. Y ahora me voy quitando justo un evento de Vespa. Y nada, la verdad es que estoy reventada. Pero bueno, Vespa es Vespa. Evento... Check. Bueno, pues por fin estoy en casa. Siento que me fui. Bueno, he perdido un poco la noción del tiempo. Con esto de haberme ido dos días, una noche, pero como dos días tan intensos. Como que no sé bien cuánto tiempo ha sido. Pero bueno, ha sido el tiempo suficiente para volver con la cara a una mierda. No sé si ayer os enseñé este jabón, pero estoy enamorada. Porque es como el jabón que yo ya utilizaba de Presley, pero tiene como grumitos. O sea, es como gel y exfoliante al mismo tiempo. Y eso me encanta. Ahora sí que sí, momentazo. ¿No sabéis las ganas que tenía de tirarme en la cama? Hoy pensaba que iba a ser noche de dormir, pero mañana a las 7 de la mañana vienen de High Spirits a casa. Porque tenemos rodaje y empezamos grabando en mi casa a las 7. Pues ya me mato. ¿Qué estoy haciendo? Editar las fotos. Porque no me aguantaba. Y mañana va a ser otro día de solo grabar. Así que... Son las 11, pero se me están cerrando los ojos. Así que creo que me voy a ir a dormir ya de ya. Y mañana nos vemos. Buenos días. No me puedo con mi vida. La verdad, yo normalmente cuando me despierto y estoy cansada, pienso en el momentito del día en el que voy a estar un poco chill. Pero es que hoy es en el momento que no va a haber. Y mañana tampoco. El panorama por aquí. No se me ha olvidado mucho. ¿En serio? La de vlog. Un miércoles de trabajo. Segundo spot del día. Bueno, ya hemos estado en casa, hemos grabado la ofi y ahora nos vamos a Apetit Ceramics, que me apetece muchísimo ver a Anita y vuelta a la cerámica. Siguiente spot. Estamos en el nuevo estudio de Apetit, que mirad, qué monada. Ya lo has dejado, pero ideal. Mira, este se parece el que yo hice. Comidita en casa neutral y tenemos esta pedazo de mesa. Lo que yo veo y lo que ellos no vean. Claro, pero luego esto, ¿qué hace con esto? O sea, me gusta como que lo le ha hecho un poco. Al ordenador. Sara no puede ir al armario, el armario va a Sara. La he llegado tarde. Llevamos 12 horas de shooting. Dos. Buena cara, siempre. Bueno, pues, 7 y 20, por fin en casa. Os juro que no puedo hacer nada. Me he sentado aquí, en el sofá. A comprar unas cerezas antes de venir a casa. Y mi plan va a ser quedarme aquí. Hasta la hora de dormir. Voy a aprovechar que me han llegado bastantes paquetes hoy. El primero es este de The R. Este bañador tan mono que me encanta. Me voy la semana que viene a Formentera, así que me lo llevo. Lo siguiente es esto de Wolf Lamp. Lo primero es este vestidito, que es así como asimétrico. Es de lino, como en mostaza, precioso. La faldita y va unido como aquí arriba. Ahora, seguimos con este vestirazo que es como pegadito hasta aquí y luego como que se abre un volante. Y ya os lo enseñaré puesto cuando tenga energías para levantarme del suelo. Este conjunto también de lino, que es así como la parte de arriba tipo chalequito. Y los pantalones también de lino, larguitos, así como este color añil, que me parece precioso. Este paquetito de Givenchy. Como estáis apreciando en mis vlogs, la pronunciación en francés no es muy fuerte. Es un pintalabios negro, lo que me hace pensar que no es un pintalabios. Esto tiene que tener truco. Nuestro lanzamiento, Le Gouche Inedit Bound. Este otro, ah, y este otro es en blanco. A ver. Está buenísimo. Me encanta. Y el tono 10, en color negro, reacciona con el pH de los labios, dándoles un ligero rubor y realizando su color natural. Me encanta. Continuamos con este paquete que viene de Bogotá. Ah, va, va. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, me muero de la emoción de que esto me haya llegado ya. Ay, por favor, mirad la bolsa, qué mona es, qué redondita. Este bikini, que la parte de arriba es así, que la encuentro monísima. Y la parte de abajo, así, con esto en la espalda. Que me da mucha curiosidad, pero bueno, es una braguita de tiro alto. Así que seguro que favorece muchísimo. Muchísimo. Seguimos con un paquete de Dior. Mirad la caja, qué bonita. A mí esto de ser influencer me ha generado síndrome de diógenes. No tiro ni una santa caja de las que llegan a esta casa. Podemos hablar de esta monada de packaging para meter, a ver, de balmo. ¿Qué es esto? Bueno. Bueno, me voy a ubicar yo en Formentera, que saco mi crema Christian Dior de el bolso. Y digo, ay, que tengo las manos cerradas. Eh. De mi Christian Dior. Y quedo como la más chula del Besovich. ¿Y qué pasa cuando haces un unboxing? Esto pasa. Socorro. Placer número uno. Lavarse la cara después de doce horas de shooting. Limpiador con exfoliante. Mi cara pide exfoliame a gritos. Y segunda limpieza. Esto últimamente lo estoy haciendo mucho porque como últimamente no me maquillo, los días que me maquillo, me maquillo mucho. Entonces como que me tengo que limpiar dos veces. Qué gusto que además me habían salido estos dos súper granos, granos de regla, que me dolían muchísimo. Voy a ponerme mi bronceador de confianza, auto bronceador, que es este de Freshly. Que la verdad es que lo dije por Instagram, pero estoy súper aficionada porque no solo te pone morena como gradualmente, sino que hidrata y huele que te cagas. Perdón por la expresión, pero literal. Y este otro, que no soy muy fan, pero como lo tengo a medias, quiero terminarlo. Es antiedad de Yves Rochelle y la verdad es que me gusta mucho más este, que es el súper hidratante. Como nueva. Han pasado dos horas desde el último momento y lo único que he hecho ha sido tumbarme la cama y yo contestar whatsapps. Un día más cenando sin tener cena. ¡Guau! ¡Qué alimento! ¡Madre mía! Bueno, 11 y cuarto me he puesto a subir cosas a Winter. Voy a calentar esto o esto. Y se me ha hecho más tarde de lo que quería. Pero bueno, buenas noches. Buenos días. Estirando. Estirando. Bueno, ahora sí que sí. Estoy despierta y espabilada. Hemos venido al ciclo de Pasión de La Habana porque ahora tenemos en no sé qué torre de todas de la castellana un evento de Casa Barre. Así que, duchita y vamos. Por cierto, mirad, estoy completamente enamorada de esta tote que vamos a lanzar de lava. La ropa de deporte a ropa de deporte. Un cafecito. Pre-barre. Yo aquí con toda la artillería. Bueno, pues aquí arriba vamos a hacer barrio. Nosotras bestiales de deporte y la gente trajeada a más no poder. Parecemos una excursión del cole visitando una fábrica de helados. No les hagan Dat נ safeguard. No es腰, no es 330 de huella. Estirando. No es Emmy cosas que yoний día a transporte a johnsoniama. Puedo mover a... Lo que eres ok. Me effectively sale por los economics. Entre todas los configuration y comigo. No se me lo vi No se me lo vi No se me lo vi Los barajitos de manas hay que estar de conciencia no es chicaré y ahora chicaré baby take the moment y carer que yo he sentido a este tío no es malo después de ser completamente enamorada de estas fotos o sea es que no sabéis el lujazo de comida qué es esto de tercera ronda de deporte candela nos ha liado a un tercer entreno en tres sí Bueno, pues ya estoy en casa Me he puesto ahora este look de deporte Porque tengo ahora afición Que ya os he contado alguna vez que vienen a casa Así que nada Me han pegado un buen repasito Me han puesto las tintas estas Aquí para los tibiales Que se me cargan una barbaridad Y nada, me voy a maquillar Que tengo ahora evento de NARS Me voy a hacer yo creo que un recogido Porque tengo el pelo sucio Y mañana me lo lavaré después de entrenar ¡Suscríbete al canal! Os enseño el look Por aquí Ya he llegado de la zona donde es el evento Llego un poco tarde porque he parado En la inauguración de la tienda de 2Js Y me he liado ahí a hablar con todo el mundo Pillada Ya estamos todas para la cenita En este mexicano que no sabéis como huele ¿Qué tal las fotos? ¡Qué bonito! Como para el romplogio de la semana Buen evento terminado Yo estoy que me caigo del sueño Pensaba que iba a terminar antes Pero no Mañana me toca madrugón del bueno Así que nada A ver si al menos Duermo 6 horas Me despido por aquí Que cuando llegue me voy a lavar la cara rápidamente Me voy a ir a dormir Así que nada Mañana nos vemos De vuelta Por aquí La ciudad es real Bueno mañana Más que hecha Viernes por fin O sea creo que nunca había tenido tantas ganas De que llegase un viernes como esta semana Literalmente ha sido Una semana de arrastrar Y arrastrar Y arrastrar Cansancio No pasa nada Porque ya mañana Me voy de vacaciones Además es que entre hoy y mañana Quiero intentar quitarme Como todo el burro que tengo Para la semana que viene Me llevaré mi ordenador Y mis cosas Pero bueno La idea es estar Bastante free Así que nada Hoy por la mañana Voy a estar trabajando desde casa Voy a ir con las fotos del shooting Que tengo ahí Horas y horas Y horas de edición Porque hay como 5.000 fotos O sea Muy heavy Y nada Me tenía que comprar una maleta Para irme A Formentera Porque mi maleta Sigue rota ¿Ha pasado? No Yo no sé cuánto tiempo voy a seguir arrastrando esto Pero es que no hay cosa Que me dé más pena Que ir a comprar una maleta Por el simple hecho De Traérmela de vuelta O sea De cuando la compré Llevármela a esta casa O sea Esa gestión me da pere Y nada Luego a la tarde Voy a ir a Callao Que hay un evento de East Dean Y vamos también con Candela Mariana Bueno Mariana No sé si va a ir a nuestra hora Creo que igual va antes Y a la noche Vamos al bombastic Que la verdad es que es un plan Que me apetece mucho Pero Me encantaría Echarme una siesta Y no tengo tiempo Porque he quedado para comer Luego tengo una reunión A las 4 Y luego a las 6 Me voy a la de East Dean Así que Bueno Café Y aguantar lo que El cuerpo pueda Mirad Estoy súper aficionada A estos Tés solubles Que son de La marca Evoluti Y vienen así Como en estos sticks Y lo puedes disolver Con Medio litro de agua Yo voy a poner aquí Dos Sobres Para un litro Mirad que rico Es como tomar Una limonada Pero Sin azúcar Y súper rico Bueno Ya estoy Vestida Os voy a enseñar El look A ver si Se ve bien Me he puesto Esta falta De Adolfo Domínguez Que es la que me puse El día del desfile Que me acuerdo Que estaba haciendo vlog Con este top De hoy So que es Súper bonito Y llevo Unas cuñas De Macarena Shush Munísimas Y nos vamos A comer por ahí Que hemos quedado Con Ali y Jorge Vamos a Robata Pero bueno Me voy a maquillar un poco Sobre todo esta zona Y salimos Fuimos tiktokers Fuimos Somos Y queremos Ya hemos terminado De comer Hemos ido A tomar un cafecito Y nos estamos Yendo a casa A descansar un poco Que luego tenemos El evento De Irstin Yo tenía una reunión Pero al final Se ha cancelado Así que menos mal Porque nos hemos quedado Bastante tiempo De sobremesa Y nada O sea No sabéis El calor Que hace Y ya empiezan Esos días Ya empiezan Esos vlogs En los que solamente Os voy a hablar De lo que llevo puesto Y el calor que hace Así que Prepararos Que bien curvas Bueno Hemos pasado por casa A cambiarnos En plan Super express Y ya vamos A Payao Que es ahí El evento De Isdín Se nos ha hecho Un poquito tarde Porque claro Teníamos que ir Vestidas Para luego irnos Directos al festi Así que bueno A última hora Nos ha costado Pero ya estamos Listas Mi niña Con su bolsito De sirena No hay un solo día Que no use Estos bolsos O sea El día que los lancemos Va a ser El día más feliz De mi vida Estamos en plena Plaza de Callao ¿Qué le vas a pedir Que dibujes? Una playa ¿Una playa? ¿Te la puedo dibujar yo? ¿Con qué lo hacen eso? Con acuarela Ah vale Que igual esa chica Maneja bien los pinceles O el chico No sé quién está ahí El chico no Lo maneja bien Jale ahora que vayamos a entrar Porque estamos hablando De cremas aquí Dale el micro a ella Por favor ¿Cómo te llamas tú? Sí, sí Coge el micro Hombre ¿Cómo se llama? Perdón Perdón ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres de aquí De Isdín? Sí, soy de aquí De la playa La mejor merienda Mirad qué mono ¿Has visto a Kike? El dibujo de Kike Mira Dice que está fallute Kike fallute Es el regalo de cumpleaños de Cristóbal Le borras el Isdín Lo voy a cortar Vas conjuntada Cena pre-festival Ya estamos llegando Juntis Todo caldo Hacía tiempo que no salíamos juntas Mucho No, hacía tiempo que no salía Hacía tiempo que no salía No salía Sí, que no salía Glitter glitter Vale cariño Mi delacero a bien Os enseño el super make-up Que me han hecho Make-up ready Nos hemos colado donde la gente importante Estoy en el ambiente más en mi fuera de confort que he estado en mi vida Vamos a hacer lo de tú Vas a hablar y yo tengo que intentar adivinar Vale O sea, ¿cómo? O sea, tú tienes que Tú tienes que Eh Leerle los lágrimas No, en plan Tú tienes que decir la frase como Sin sonar voz Vale, vale, vale Y yo tengo que intentar adivinar lo que estás diciendo Vale, vale Una, dos y tres Hola, amigos Estoy en el ambiente Un cubata De un gin tonic Mejor que Bueno, es que pasa Mañana no se despierta con esta copa Sara, no te estoy entendiendo nada Y se les da el labio Te digo que el alcohol aquí es una puta mierda Nos están envenerando O sea Me han dado cinebra de la que compraba yo con 16 años Cuando tenía que ir al chino a comprar vodka Y si querías ron es negrita Negrita Bueno, quiero mandar aquí un saludo a mis amigas Que siguen a Sara muchísimo Desde aquí un saludo a Azcoitia Viva Vizcaya Viva Esta áraba Áraba Órida Viva 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 ¡Suscríbete al canal!